Muy bien, entonces nos vamos a ver cómo va la obra, como dice el canto, esta obra no va a parar, no va a parar. Estoy contento porque le íbamos apuntando, ya teníamos hora a hacer la casita antes de que se viniera algún huracán. Qué bonito está aquí, yo no había entrado por aquí, mira hay otra casa está ahí al fondo, ¿ves? Ya que hay vecindario aquí cerca. Este proyecto no lo había visto Mario, está grande el cuarto, a comparación con cómo viven ellos, está muy chulo. Algo así como para Juanita y Doña María, y no se gasta mucho porque si se dan cuenta, hasta la semana pasada llevábamos 6,143. Y David dijo que habían 700 dólares. Y estaba anotando algo mi amor, quiero ver el poder. Creo que no se necesitaría mucho para hacerles un cuarto así ahí. Estaba viendo este proyecto de Pablo, ¿verdad? Estos son los ingresos, aquí están los gastos. Y dice que es para, pero a pesar de que no hay demasiadas ayudas, son pocas pues. Pero como siempre digo yo, aunque sea poco pero juntos hacemos la fuerza. ¿Quiénes están de primero ahí? Hermana Lidia Velázquez y su esposo Julio, son los que acaban de mandar otra vez. Ya son dos veces. Un mil quetzales. Un mil quetzales. Yoconda Reyes, tres mil setecientos nueve. Hermana Angelita, mil. Hermana Feli, cuatrocientos. Y hermana Yoconda otra vez, mil cuatrocientos diez. Que fue el saldo de la compra de utensilios que se hicieron acá. Doscientos, no. No, cien bloco. Mil cuatrocientos diez. Y luego pues tenemos esta nueva que es de señor Lidia y su esposo Julio y de su hija Alma, ¿verdad? Con ochocientos. Con ochocientos. Un manito de Sarai, ochocientos. Ahorita reciente. Y mil quinientos tres de... Mano Tony. Tony Rodríguez, para pues ir pagándole a Pablo. Así que... Gracias en verdad por el apoyo que han brindado hacia esta familia, ¿verdad? Y... Y es una gran bendición poder ver este proyecto ya... Ya avanzado. Así es, mamá. Buen día, Filito. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Hoy si no me voy de aquí si es mi... Hoy si me dio donde más me duele, beña Lucida. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Ya viste. Los rellenos para mí... Oh my God. Es cierto. Me gustan. Y le creo porque cuando fuimos a cumpleaños a doña Martita de los quince años allá... Me comieron unos grandotes. Me hicieron, mamá. Si no paraba de comer rellenos. Solo que ya no me cabía más. Y porque me dio vergüenza traer para la casa. Sí. No. Y decían. No hombre. Coman. Lleven para el camino. Van a ir comiendo. Lo que le decían. No da pena. Va a agarrar. Sí. Hay que ser sin vergüenza. Yo si no me dio pena. Ah tío. Tío da risa que... Para tener uno de sus poporopos. Uno de sus... ¿Cómo se llama? Es que él si fue a los que sé. Chicharines. Felicidades tío. Como media vez me dieron permiso. El tío no le pueden dar la mano. ¿Qué hay tío? Una vieira la bolsada. Me tomé un video con el hermano Juan. ¿Cómo se llama? Que estaba cantando. Raúl. Ajá. Saludito Raúl. Saludito Raúl. Salimos en un tiktok ahí. Y yo con la bolsona en la mano. Ahí hice mi video con él. Saludando a todas las personas. Es que cuando di cuenta con mi bolsona llena. Todo lo que fui a sacar. Sí. Es que ella dijo verdad. Deberían de llevar. Deberían de llevar. Ajá. Algo. Porque pues eso. Si no lo come uno en el día. Se arruina. Sí. Y ahí habían tamalito chiquilín. Fresco de jamaica. Aparte de la comida que dieron. ¿Verdad? Y habían hasta poporopos. Para los niños. Chicharrines. Había fruta. Cóctel de fruta. Cóctel de fruta. Sí. Eso era como un buffet. Ajá. Solo porque ya no nos cabía más. Y a mí porque me dio vergüenza. Como dijo el tío. Echando mi bolsita. Ajá. Pero para la próxima. El tío estaba preparado. Que llevaba bolsita. Así que amigos. Esto se merece un jumbo de coca. ¿Esto? Ajá. Bueno acércate para acá. Bye. Va que son rellenitos. Sí. Son rellenitos. Todos los días se ven. ¿Qué pasañales tiene? Este. Dejo un día así. Y un día no. Ajá. Antier hice tamalitos de chichilín. Ayer ya no hice. Y hoy estoy haciendo rellenitos. Ajá. Ajá. No tiene tenaza. Con la tenaza es más práctico agarrarlo. Pero como eso quiere mucho frío. Si no se rompe. Ajá. Y se le sale el frijol. Y mancha el aceite. Ajá. Con la tenaza. Lo agarra y le mete la tenaza. ¿Se rompe? Ajá. Si. No hay hueca sentada. Mejor que él le pasó un accidente y otro no mucho. Sí. No lo sabía. No diga nada. No diga nada a ti. Como quemar. Ajá. Ay Dios. No me voy a quemar señor. Mejor si dejemos. Mejor si de calladito tío. No voy a decir lo que hizo usted. Ajá. ¿Qué hizo? Pueba de vista. Ajá. 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 que le agarró a usted, pero vómito y diarrea. Ustedes no es dengue. Porque él no tiene fiebre. ¿No tiene fiebre? No, solo eso. Vómito y diarrea. Ah, entonces se empachó. No, 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 no. Sí, porque el dengue solo es fiebre. Sí. Él no tiene fiebre, solo es el vómito. Sí, bueno. Y la diarrea que él tiene. Entonces se empachó, porque no es así. Sí, sí que fuimos a ver que lo sobaron, pero dice que no están empachados. No están empachados, ¿sabes como una mala digestión que él agarró? Porque lo sobó el señor. Ahí se ve. Y no están empachados. Vean las patas ahí, madre. Se le hundió las patas. No, yo vi que ese día que vinieron, oye, es usted. ¿Cómo nacía agua aquí, verdad? Sí, ahorita porque no ha llovido recio. Cuando llueve recio, él se pone ahí. Ajá. ¿Pero es porque la humedad? Sí. La humedad. ¿Miraste la altura del piso, Mari? ¿Cuál? O sea, que ellos van a pararse aquí en esta altura. Todo esto hay que rellenarlo de tierra. Dios. ¿No ves que cuando llueve, en las rodillas les da el agua todo esto? Sí. Sí. Es una gran bajilla. Como aquí pasa el agua del río. ¿Aquí pasa? Sí. Pues el río está lejos. Por aquí se viene. Ajá. Y como aquí hay una laguna. Si la laguna se llena, se sale el agua la laguna también. Ajá. Que le gana a su tío, por Dios. Por eso que se hizo esto acá, tres hiladas de relleno, para que aunque llueva lo que llueva, no se les meta el agua. Y pues de aquí empiezan sillas para arriba. Vamos a dejar ahí sus trece hiladitos. Para que no vaya a quedar muy alta. Y ya con piso aquí, imagínese esto. Eso es lo que te decía, mira. Algo así como para el proyecto de la muchachita que acabamos de ver. Jorécitos, ¿verdad? Están bien enfermos. Como son solo ella y la hija y el señor. Pero yo les voy a decir algo así como está el señor, yo ya no le miro mucho. Bien amarillo los ojos y hasta el semblante, bien. A mí me da mucha lástima porque así estaba mi papá también. ¿Así terminó a ti? Así terminó y ya no, ya no. Se le arruinó su hígado, cirrosis. Y lo que tiene en los ojos se llama hepatitis. Ya no, ya no. Tío, pero la hepatitis se pega también. Sí, se pega. ¿Va? Ajá. Se pega la hepatitis. La hepatitis es bien peligrosa porque se le pega a un niño. A los niños son más frágiles. Sí, así es. A que una persona contagie la hepatitis y se le pegue a otras personas. ¿Pero qué? ¿Es hepatitis o es por el problema del hígado? O sea, media vez tenga el hígado así molesto, dijo el doctor, de que todas estas enfermedades le va a dar. Como que son sus mismos tijillos que tiran por todos lados. Ajá. ¿Sabes que así murió tu papá? Así. Y se le cifra el estómago. Y ya no, ya no, ya no. Tiene que se le explote. Por el hígado se hincha. Por el sitio. Y él no lo vi como estaba del estómago porque carga un... Un sudadero. Un sudadero. Pero mi papá estaba bien panzóncito, con la pancita hasta bien, hasta le brillaba. Un sudadero. Ajá. No usted. Y eso dicen que es por mucho tomar, ma. Sí, mucho tomar. Es que este señor, ¿cómo tomar? Ay, de ser amigo de mi papá. O sea que él ya desde ese entonces. Sí. Amanecían en las cantinas. Sí. O sea que él tiene años de estar tomando. Dios mío. Con mi papá se peleaban. Ustedes se peleaban. El otro día andaban contentos otra vez.